Bueno, Luis Jiménez, ¿qué te ha parecido la apertura de las sesiones ordinarias por parte de Andriotti? Bueno, me pareció verlo al intendente muy suelto, muy distendido, explicando esto de lo que significa estar cerca del vecino, cosa que uno comparte y hay cosas que no compartimos. Sí es cierto que estuvieron cerca del vecino en estos días de catástrofe de San Fernando, porque uno ha estado tan bien y se ha cruzado con ellos. Pero bueno, uno a veces tiene estas diferencias de decir, en esto está muy de acuerdo, y a lo mejor no estoy muy de acuerdo, o yo particularmente no estoy de acuerdo, con el hecho de que a lo mejor tenían que haber actuado más rápido, un poquito falta de reflejo en este caso, pero después cuando comenzó a andar la maquinaria lo hicieron bastante bien, por lo menos esto es lo que yo rescaté de y recogí de los vecinos, que el municipio, si bien en el momento puntual que estaba la catástrofe fue el día... El 2 de abril, el 2 de abril en la maquinaria. Si no me equivoco, a la mañana yo fui y estaban muy molestos los vecinos, porque el municipio no estaba, no estaba como ellos pretendían que esté, porque en muchos años no habían tenido estos problemas, ¿no? Con la gestión anterior, o sea, la gestión que yo fui parte. Pero bueno, dadas las circunstancias, ahora estuvieron, es un poco culpa de la inactividad, a lo mejor de la efectividad del municipio, un poco culpa de que llovieron 185 milímetros en un día, y eso llueve a veces en 3 o 4 meses, pero bueno, más allá de esto la gente quiere que estén cerca de ellos, y bueno, si bien en un principio el municipio no estuvo, después se acudió y estuvo, y la gente quedó conforme, más allá de que siempre hay alguno que falta que le sigan. Después, en lo general, me pareció que la idea de ellos es trabajar desde la infraestructura, de las obras, de las grandes obras, plantean esto de San Cayetano, en el cual yo particularmente estuve de acuerdo, y hoy los hechos, según lo manifestó el intendente, me dan la razón, que se ha pagado muy barato y se va a hacer una obra muy importante para el oeste de San Fernando. Y bueno, en estas cosas uno está de acuerdo, y hay cosas que no estamos de acuerdo, no estamos que hay una molestia muy profunda con el gobernador Sioni. Eso, le iba a preguntar, ¿se sienten interpelados ustedes como bloque del Frente para la Victoria, del justicialismo local, ¿se sienten interpelados cuando habla de decide y negligencia por parte de acciones que ha tomado la provincia, incluso la nación? Claro, yo lo que noté es que él hizo hincapié y profundizó en lo que es la gobernación, la nación. Y ahora cuando uno ve todos estos enfrentamientos que hemos tenido, provincia, nación, en un mismo espacio, hablamos de Frente para la Victoria, y que un intendente que poco tiene que ver con lo que es el gobierno nacional o el gobierno provincial, esté molesto, y bueno, si vuelvo a evaluar que nosotros, entre nosotros mismos, tratamos de a veces ponernos palos en la rueda, o de pegarnos, en comillas, hablando políticamente, esto a nosotros nos termina pasando desapercibido en algunas cuestiones, lo que sí me pareció que no ha confrontado con el gobierno nacional, no ha confrontado con el ex intendente, Amiero, y sí fuertemente con la gobernación, con el gobernador Daniel Scioli, quien es, digamos, su persona directa para poder solucionar algunas cuestiones, como el tema de la GOM, con el tema de la comparticipación, bueno, por ahí es donde uno notó que se enfrentó o le pegó, o le decimos, entre comillas, al gobernador. Sí, y en el tema de salud, ¿cómo ve que está funcionando San Fernando? Bueno, habló de generar nuevos centros de servicios y haciendo hincapié en la pediatría, ¿no? Bueno, y con el tema de salud, uno, cuando va a los barrios, bueno, esto también lo pasaba cuando éramos nosotros gobiernos, cuando vas a los barrios tenés un sector que está conforme, porque se lleva muy bien con el director, con el médico del barrio, y un sector que está molesto. Es como que esto se construye en el mano a mano, digamos, con el vecino. Claro, eso es un labudo de cuerpo a cuerpo. Entonces, claro, nos pasaba a nosotros también, nosotros íbamos al centro de salud y estabas entrando y tenías 10, 20 vecinos que estaban enojados porque esto, después te encontraba con otros 30, 40, que estaban recontentos porque el médico era el mejor y que no le toquen al director, que no le toquen... Porque los médicos de barrios de los centros de salud terminan siendo amigos del vecino. Más en los barrios calenciados o humildes, más humildes como San Rafael, como San Jorge, donde particularmente yo en San Rafael he tenido algunas dificultades con Rujana y la gente lo amaba a Rujana, y había un pequeño sector que estaba enojado con él, pero bueno, estas cosas suelen pasar. Jiménez, ¿y coinciden que cambió de alguna manera el perfil de San Fernando? Digo, en el discurso, el intendente da sin capi en la necesidad de, que espera contar con el Consejo Liberante en apoyar a los bomberos voluntarios, porque se han construido muchos edificios, que es prioritario hoy por hoy ayudar a los bomberos ante las emergencias que puedan surgir. ¿Coinciden que cambió el perfil de la ciudad de San Fernando en este último tiempo? Mirá, hoy por hoy, yo desde lo personal no noto grandes cambios de lo que era la gestión anterior a lo que es esta. Uno lo que sí va notando es que hay cosas que se hacen diferentes. Por ejemplo, ellos ahora plantean que desde la cultura están trabajando en los distintos centros, en el Belgrano que van a empezar a trabajar ahora, en el San Pablo que lo agrandan. Pero yo desde Belgrano he tenido muchas quejas de los vecinos porque no estaban funcionando. Porque nosotros lo hacíamos funcionar. A lo mejor teníamos algunas dificultades, edinicias, algunas cuestiones que se iban solucionando sobre la marcha, pero funcionaba. Los vecinos reclamaban ya desde el año anterior que no estaban funcionando, que se había centralizado mucho la cultura en la Quinta Lombú, y nosotros desde la gestión anterior la teníamos descentralizada, pues ahora ellos están planteando que van a trabajar en esa línea. Si así lo hacen, bienvenido sea. Aparentemente, ellos, por lo que dijo el intendente, el discurso del intendente, yo lo quiero ver en la realidad, ahora no lo estoy viendo. Lo que dijo el intendente es que van a mejorar las situaciones de edilicia en los centros culturales, que está trabajando mucho con la educación, con la cultura, lo que planteó de la educación, me pareció positivo, porque es cierto que las escuelas privadas, los chicos... Tienen más carga horaria, sí. Más carga horaria, tienen otras cuestiones que la escuela pública no la tienen. De hecho, los chicos en este periodo que va del año, creo que han tenido, no sé si han tenido, a partir del tema de la inundación, que aflojaron un poquito el tema de los paros, pero han tenido, qué sé yo, 20 días de clases, cuando en la escuela privada han tenido 30 o 40. Entonces, en esto me parece que está bien, pero yo quiero verlo en la realidad, quiero ver lo que es transmitido al vecino de San Fernando, la gente que cuando yo sienta que la gente empieza a transmitir esto, quiere decir que se está trabajando, se está trabajando, se está llegando con este tipo de mejoras para lo que es la cultura, la educación, la salud, y bueno. Bueno. Y esperemos que el intendente tenga suerte, esperemos que le vaya bien, porque si le va bien al intendente, le va bien al vecino de San Fernando. Uno en esto es oposición, pero trata de ser oposición constructiva, hay cosas que nosotros acompañamos, hay cosas que no acompañamos, y en esta línea nuestro bloque va a seguir trabajando. Dirán lo que dirán, las cuestiones de lo que es el microclima, pero uno lo que es es consecuente con lo que viene diciendo desde que asumió este intendente, desde que nosotros perdimos la intendencia. Lo vamos a poner palos en la rueda, y vuelvo a repetir, espero que al intendente Andriotti, después del bien del vecino de San Fernando, le vaya lo mejor posible en su gestión. No puedo evitar preguntarte, es un año electoral, es un año político, ¿cómo están trabajando desde el Partido Justicialista? ¿Cómo están trabajando, teniendo en cuenta que lo hacen desde un lugar de oposición en el municipio, pero de oficialismo a nivel provincia y nación, si bien hay distintas aguas? Bueno, a nivel nación y provincia, y también a nivel local, San Fernando, que no escapa a esta realidad, todos sabemos que lo que es el Partido Justicialista está un poquito impulsionado, ¿no? No sabemos todavía, deberíamos haber tenido elecciones internas, y no las hemos tenido, se han corrido para después de las elecciones. Esto marca que hay algún desmembramiento en lo que es la estructura del partido, pensando en el desabasamiento que va a venir, en lo que es la gobernación y en lo que es la presidencia. Bueno, acá en San Fernando sucede lo mismo, acá en San Fernando, lo que era el Partido Justicialista, Frente para la Victoria, hoy está dividido en no menos de tres fracciones, y así es muy difícil lograr una elección exitosa. Yo creo que se va a lograr en distintas fracciones, pero creo que este fraccionamiento, esta dificultad que hay internas en el Partido Justicialista de San Fernando, lo único que hace es favorecer al intendente al cual que con poco le va a ir bien y va a seguir reinando. Yo lo que creo es que, y he trabajado, no he trabajado para que estemos todos juntos, diseñales, directos, pero la respuesta no ha sido positiva, y bueno, uno hoy está tratando de trabajar donde pueda encontrar el lugar que pueda canalizar la forma de expresar la política. Pero la realidad es esta, hoy que el Partido Justicialista, lamentablemente podemos decir que no está como debería estar para hacer una oposición seria. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.